Y es que ahora nos vamos a meter de lleno con una entrevista con Uriel Sadrinas, el gerente de Alav SRL, que es la empresa que está detrás de la vuelta de Cacharel al país. Así como lo escucharon, vuelve Cacharel, pero lo va a hacer con un formato distinto porque la compañía va a producir, al menos en un principio, artículos de blanquería. La firma es dueña de la marca Love & Home y tiene una planta de producción en general pico en La Pampa. Hola Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Charlas de Negocios. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los audiencias también. Gracias Uriel por estar con nosotros este martes en el programa que estamos teniendo en la fecha. Quería preguntarte cómo se gestó el regreso de esta marca que fue muy icónica en la Argentina y que ahora ustedes están volviendo a traer con un formato distinto. Contanos, ¿cómo es esto? Bueno, Cacharel estuvo durante más de 30 años acá en la Argentina, en manos del señor Alberto Levinayo. Y hace seis años se fue del país, por todo lo que ya sabemos estaba sucediendo en el país. Y yo teniendo mucha relación con Alberto, bueno, él se me acercó y me propuso volver a... Que Cacharel estaba interesado en volver al país. Y ellos sabían de la planta que habíamos montado ya hace tres años en general pico. Entonces estaban interesados darle, digamos, ese camino que sea industria nacional, que no haga falta 100% de ese importado. Entonces, bueno, ahí empezamos las negociaciones y en el mes de febrero, marzo ya pudimos firmar el contrato. Y acá estamos hoy. Uriel, recién mencionabas esta modalidad distinta porque, claro, antes la marca había estado sobre todo dedicada a lo que son prendas de vestir, ¿no? Y mucha presencia habían tenido no solo por ahí en las arterias comerciales más importantes, sino en los shoppings. Ahora, ¿ustedes están volviendo específicamente con qué tipo de productos de blanquería? No, Cacharel siempre tuvo ropa y tuvo blanquería también aquí. Y se había ido de todo lo que era textil y había quedado únicamente la parte de perfumería. Sí. Y nosotros volvemos muy fuerte con el tema blanquería. Nosotros tenemos la empresa que montamos en La Pampa, en general pico, tiene maquinaria de última generación europea. Con eso logramos hacer un producto de excelentísima calidad, igual que se hace en Europa o en Estados Unidos. Mis acolchados, por decir un artículo, no tiene comparación con ningún acolchado que se haga en China o en otro país del mundo, más que en Europa, que se hace mucho este estilo de acolchados. Entonces, yo estaba muy interesado justamente en eso, en darle un salto de calidad y que eso nos genere también que sea un producto caro e inaccesible. Ahora, Uriel, ¿no van a tener locales o sí? Por lo menos en este retorno paulatino que están empezando a hacer, ¿tienen proyectado? Bueno, justamente te voy a dar una primicia que no lo dije en ningún lado, que recién ahora estamos en posición de contarlo. Ah, atención. Es que arrancamos, si Dios quiere, yo supongo que en las próximas semanas con lo que es Cacharel Home, que van a ser pequeños locales, o sea, locales más centralizados en las ciudades, ¿sí? De todo el país, dando franquicias. Ah, bien. Nosotros hoy tenemos locales, lo que es en Capital Federal, mayoristas, y le vendemos a los retires. Claro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer líneas especiales con franquicias para todo el que esté interesado en abrir un local de Cacharel y de Loban Home, que nosotros le damos toda la infraestructura, toda la mercadería y todo nuestro apoyo, ¿no? Con toda la experiencia que tenemos desde hace más de 70 años en el rubro. Uriel, ¿y más o menos tienen ya, como para adelantarle a la audiencia, a algún número estimado cuál sería esa inversión requerida para poder abrir un local de las marcas? Mira, hay muchas maneras de hacerlo, todavía no lo tenemos establecido, pero no es una gran cosa, o sea, no es una inversión millonaria que hay que hacer, porque tener en cuenta que toda la mercadería, todo lo que es producto, que es la mayor inversión, o sea, nosotros la tenemos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con la reforma del local, que van a tener todos los locales la misma visual, y con el alquiler del local, que eso sí va a correr por cuenta del que esté interesado, entregarle toda la mercadería, y a eso van a arrancar jugando en primera, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No van a tener que pasar por todo el proceso de compra y todo eso, de repente hay errores y aciertos, bueno, en este caso son todos aciertos, porque hoy ya lo hacemos nosotros, tanto en Flores como en el Once, que son los dos grandes polos textiles que tenemos en la capital federal, ¿no? Sí, o sea, que si yo quiero comprar los productos, tengo que hacerlo a través de comercios a los que ustedes están abasteciendo. Después, cuando ya estén abiertas estos primeros locales, vamos a poder hacerlo de forma directa. Exactamente, van a poder ser de las dos maneras, tanto en nuestros locales como en los Caller Home, que van a ser productos más diferenciados, y también de los mismos que van a ver en los retailers. Perfecto. ¿Venta online están contemplando o por ahora no? Venta online tenemos algunas, digamos, hay callarero oficial en Instagram, pero es más que nada para mostrar, ¿sí? Y lo que utilizan más que nada esas plataformas, lo hacen, te voy a repetir, en los retailers, hay muchos, todos los grandes vendedores de internet venden nuestra mercadería, y es por eso que todavía nosotros no nos metimos en ese nicho, para que la gente, bueno, realmente, en estos dos meses a nosotros se nos triplicó la venta prácticamente. Ya este mes estamos calculando que nos cerramos todavía por tres a lo que fue el año pasado, el mismo mes, porque es una locura, realmente, los mismos clientes, son clientes míos de toda la vida, que me compran Loan Home, que me dicen, mandame Caller porque no damos abasto. Todo lo que entra, así como entra, sale. Es increíble, y estamos viviendo un momento difícil del país. Sí, sí, ni hablar. Y Uriel, te iba a preguntar, justamente, ¿qué es lo que ve atractiva la marca para volver en este contexto? ¿Qué es lo que les interesó de esta actual coyuntura? Bueno, puntualmente que estando ahí en General Pico, que es una zona franca, no tenemos la variable si se puede importar o no. Nosotros importando la tera ya tenemos después todo el otro proceso, que es de ponerle guata, de costura, de todo automatizado. Entonces, Caller no tiene ese problema de decir, ¿cómo este mes no vendiste? Y que es lo que pasaba hace seis años. Habían meses que prácticamente no vendíamos, porque no vendían, no la tenía yo, la otra persona que la tenía, porque no tenía mercadería. Entonces, ahora eso no sucede, y eso les interesa mucho estar en un país que pueda haber previsibilidad. Ahora, Uriel, ¿cómo juega el tema acá de la apertura de las importaciones? Porque ustedes, por lo que vos adelantás, van a estar produciendo en La Pampa. Ahora, ¿qué pasa si empieza a entrar mercadería, vamos a suponer, de Asia, y toda esta cuestión que está empezando a haber en distintas industrias que estamos viendo de ciertas preocupaciones, temores, por el futuro de la producción local? O sea, justo en este contexto, ustedes, más allá de la posibilidad que significa la apertura de importaciones para poder acceder a insumos, cómo están viendo el tema de producir bienes que van a venir quizás ya importados, terminados de afuera. Bueno, hay dos temas. Por un lado, los acolchados que hacemos nosotros no se puede hacer en Asia, porque el sistema de guata, del relleno que tenemos del vellón, en Asia no lo hacen. Es prácticamente imposible de hacerlo. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que los fletes son carísimos y entran muy pocos acolchados en un contenedor. Entonces, no tenemos dinero, todo lo contrario. Este año no damos abasto. Estamos haciendo más o menos 1.500 o 2.000 acolchados diarios y están todos vendidos. Y sin embargo, hay mucho acolchado importado. Pero, claro, el cliente, el que conoce, el mayorista que compra, se da cuenta que no es lo mismo que el producto importado. Realmente, no hay punto de comparación. No tiene nada que ver. Nuestras máquinas son unas máquinas españolas que realmente son de última tecnología que salieron hace 4 o 5 años atrás. Bueno, Uriel, muchas gracias por este contacto. Sin dudas, es una muy buena noticia la vuelta a una marca internacional y también con este foco en la producción nacional que va a generar empleo y sin dudas también productos de calidad que van a estar volcando al mercado. Muchas gracias. Hoy ya tenemos 120 personas tomadas en la pampa y estamos proyectando otras 30, 40 en el corto plazo. Claro, me imagino. Sí, sí. Se vienen con este nivel de ventas y de demanda, incluso en este contexto, en cuanto empiece a recuperarse el consumo, debería todo seguir en aumento. Así que, bueno, muy buena noticia que mientras otras plantas se están cerrando o suspendiendo personal, ustedes se estén incorporando. Uriel, muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar y saludos a todos. Saludos, hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Uriel Sadrina, gerente de Alab SRL, la empresa detrás de la vuelta de Callarel al país, contándonos las novedades de la marca que empezó ya a vender sus productos de blanquería.